Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Estoy aquí muy contento otra vez con mi querida Natalia. ¿Qué más Natalia? ¿Cómo vas? Bien. Bueno, el video de hoy me gusta mucho porque vamos a hablar de una sesión, un tipo de fotos que yo no había tenido la oportunidad de subir antes al canal. Resulta que Natalia está necesitando unas polas, unas polares. Bueno, hay varias formas de decirlo. Hay gente que le dice polas, hay gente que le dice polaroids y hay gente que le dice digitals. Entonces, cualquiera de los tres, la idea es la misma. Son unas fotos en las que Natalia está en su forma más natural, las fotos finales no se retocan, siempre se hacen, como lo ven aquí, un fondo blanco o que no tenga cosas que llamen la atención. No importa que se vea el piso, porque la idea es que se vea todo súper, súper natural. Bueno, como les venía contando, la idea es que las polaroids sean muy descomplicadas. Entonces, por eso el atuendo. La idea es que utilice, por ejemplo, alguna prenda negra, que las prendas sean negras. Un jean también puede utilizar. Y puede utilizar también camisetas básicas blancas. Entonces, más o menos hay dos tipos de fotos que se hacen. Unas en ropa interior o bikini y otras con una ropa súper informal, que es la que les estaba contando, del jean y de la bolsita básica. Y sería muy bueno que se pudiera hacer con luz natural. Lo que pasa es que aquí donde estoy yo, los árboles, me tapan un poquito la luz natural. Y por eso lo que yo voy a hacer es, miren acá, estoy poniendo el flash, el Godox AD400 Pro, desde afuera de la ventana, para que la luz entre al estudio, rebote en las paredes y parezca que es una luz natural. Entonces, se va a ver todo muy iluminado. Lo otro es que las poses, hay más o menos dos tipos de poses que vamos a trabajar. Unas son súper derecha, va a estar la modelo súper recta, parada en la pared sin posar, seria. Y la idea es que se vea su cuerpo completo desde todos los ángulos. Entonces, vamos a hacer una foto de frente, otra 45 grados, 45 grados, 45 grados, hasta que complete la vuelta completa. Y esa va a ser un grupo de fotos. Esas son como las más aburridas porque es así súper derecha. Y luego hay otro grupo de fotos en el que vamos a trabajar. Rostro, plano medio y cuerpo completo, pero ya puede posar. Ya puede mostrar más su cuerpo, cómo se ve, por ejemplo, si va a pasar para una marca de ropa, de ropa interior o de jeans o cualquier tipo de marca que se pueda necesitar. La idea es que se vea su actitud ante la cámara. Y es muy importante que se vea su actitud ante la cámara porque no hay otros elementos que le ayuden. No hay una súper iluminación que le ayude, no hay un fondo súper bonito que le ayude y no hay una ropa así de diseñador que le ayude. Es solamente la modelo y eso es lo que se busca en este tipo de fotos. ¿Por qué se utilizan este tipo de fotos? Porque las agencias, este tipo de fotos son más que todo para las agencias, no son unas fotos que se hagan a nivel comercial. Pero la agencia quiere ver y quiere llegar a mostrar sus modelos ante los clientes como son los modelos de forma natural, de forma que ya se puedan imaginar con sus equipos de trabajo como llegarían a verse utilizando cierto tipo de prenda, cierto maquillaje, ciertos peinados. Entonces mostrarlo de forma natural le ayuda a la agencia a poder vender al modelo como realmente es. Por eso, yo creo que ya lo había dicho hace un ratico, estas fotos no se retocan. Así como están, se bajan de la cámara, se entregan y listo. Entonces espero bueno que esta información les haya servido muchísimo, que ya entiendan un poquito cómo se ilumina y cómo se hace una sesión de Polaroids. Y cualquier duda seguramente la tendrán. Déjenmela en los comentarios y les estaré gustosamente atendiendo. Muchas gracias y adiós.